Mango Mango Hay mucho Pero como en mi pueblo No hay Mango Hay mucho Pero como en mi pueblo No hay Cuando llego a casa Cansado de trabajar Mi negrita me tiene un rico mango Para jamar Y si yo no me lo como Al oído me susurrará Comételo todo negro Que yo te lo voy a pelar Mmm Chupa la pepa La pepa del mango Dame esa frutica mulata Ya me estoy desesperando Chupa la pepa La pepa del mango Oye quiero llegar a la casa Ya me lo estoy saboreando Chupa la pepa La pepa del mango Que te pedí muchacha Pélame lo completico ahora Chupa la pepa La pepa del mango Hoy no habrá Hoy no habrá Ninguna demora Ya yo lo estoy disfrutando Chupa la pepa La pepa del mango Dame esa pepita Ahora No me dejes esperando Ah Dale un pedacito a las trompas anda Dale un pedacito a las trompas anda Chupa la pepa Chupa la pepa La pepa del mango Dame un mordisquito de esa pepa De esa pepita de mango Chupa la pepa Chupa la pepa La pepa del mango La pepa del mango Chupa 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 la pepa del mango Ten cuidado con la pepa que te puede, puede, puede atrasar Ya no tengo más y pepa, me voy Dame lo que tú no tienes, la pepa del mando Sabes que lo estás deseando, la pepa del mando Gordiquito mulata, la pepa del mando Después que lo muerda lo acabo chupando, la pepa del mando Oye, dámelo todo ya, la pepa del mando Que lo quiero saborear, la pepa del mando Oye Chupa la pepa, la pepa del mando Dámelo todo Chupa la pepa, la pepa del mando